Hola, bueno, aquí nuestra invitada, Claudia Cessaroni, es abogada, es miembro del CEPOC, ¿verdad? ¿Podés decirnos vos la sigla del CEPOC? Por supuesto. Porque me desconcerté con la larguidez de los... ¿Te miro a vos o miro a vos? No, miro a vos, por favor. Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Muy bien. Bueno, profundamente antipunitivista. Nos conocemos hace mucho tiempo, aunque nos hemos visto poco en el último tiempo, pero... Bueno, para mí siempre... Bueno, Claudia me llevó a conocer a chicos que estaban condenados a prisión perpetua dentro de cárceles comunes. Devoto. En Devoto, que habían sido condenados antes de los 18 años. Y las historias realmente son... Bueno, eran, porque muchos de esos chicos fallecieron. De los que vos conociste, falleció uno, Claudio Núñez, que tenía la historia más dura. Vos escribiste una nota que yo usé mucho, porque era una nota... Me alegro, me alegro haber colaborado. Absolutamente, una nota enorme, muy conmovedora, muy tierna, muy dura. Bueno, nada, que contaba las historias de ellos, más allá de las causas, ¿no? Sí, de esos tres que vos conociste, Claudio se ahorcó, una vez que ya salió en libertad. Y yo también me estremece, porque... Bueno, fue una... Una cruzada tuya, ¿no? No, pero digo, fue una muestra de esa muerte de él, de que el Estado hizo todo lo peor que podía haber hecho con un ser humano. Bueno, desde que era niño, prácticamente, lo hizo con Claudio, ¿no? Y una vez que finalmente logró la libertad, no pudo garantizarle cosas mínimas, como un trabajo, que era lo único que él pedía, ¿no? Y había otro de los chicos que tenía problemas de él. Lucas. Lucas salió, entró, salió, entró de la cárcel. Sí. Porque también tuvo muchas dificultades. Lo último, con él hablamos cada tanto, y había conseguido finalmente un trabajo estable, que espero que siga conservando, ¿no? Porque, bueno, con la ayuda del Estado, pero no este Estado, ¿no? Bueno, has escrito bastante en estos días sobre este proyecto de ley que se vuelve a presentar como... Es como un déjà vu, ¿no? Como un bucle permanente, la idea de bajar la edad de punibilidad de los chicos y chicas que cometen delitos. Bueno, y esto va en contra de tratados internacionales, por ejemplo. Sí. A mí me parece que hay que enmarcarlo de más en la política general de este gobierno, que destruye todo lo que es el Estado social y solo ensancha el Estado penal, ¿no? Total. O sea, esta es una más de esas acciones. Y otra cosa que me parece también que tiene que ver con algo que este gobierno hace, que es, en este caso, terminar, o sea, destruir la etapa de la adolescencia, ¿no? Nosotros, en el último siglo, se ha construido la noción de que entre la infancia y la adultez hay un momento, que es el momento de la adolescencia, que tiene particularidades, que tiene muchas dificultades, que va más o menos entre los 12, 13 y 18 años. Bueno, vos fíjate que el gobierno se plantea bajar la edad de punibilidad a los 13, tiró por ahí lo de votar a los 13, que también es un delirio, porque el pibito de 13 años ni siquiera votaron todavía en un centro de estudiantes, ¿no? Total. Están entrando a la secundaria. Total. Esto que alguna vez dijo Venegas Lins, de, bueno, si un padre quiere que el hijo a los 14 vaya a un taller, ¿por qué no puede ir a un taller? Entonces, también bajar la edad para empezar a trabajar. Sí, y dejar los estudios. Capaz que van a bajar la edad de los estudios obligatorios. Exactamente. Y no sería raro que digan, bueno, si un adolescente de 13 años quiere tener un hijo, ¿por qué van a venir estas abortistas o estas aborteras o estas feministas? Es decir, es una nena, si ella quiere tener un, es libre para tener un hijo. Entonces, hay un borramiento de esa etapa de la adolescencia. Y en este caso, encerrarlos a los 13 años. Sí, mirá, hay un montón de argumentos que quienes nos oponemos a la baja tenemos, en primer lugar, que es inconstitucional, porque nosotros tenemos una convención, que es la Convención sobre los Hechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, digamos, tiene, es más importante que cualquier otra ley. Este es un proyecto que es peor que la ley vigente, que es una ley de Videla. Total. Nosotros lo decimos... ¿No se bajó otra vez en algo? No. A ver, nosotros tenemos ahora una ley, que es del año 80, que estableció la edad de punibilidad en 14 años. Ah, claro, baja. No, pero en mayo de 1983, poquito antes del retorno democrático, todavía estaba la dictadura, pero faltaba poco para las elecciones, se elevó 16 años. Ah, mirá. Entonces, hace 40 años que está pacíficamente en 16 años. Ha habido intentos de bajarla. De hecho, un elemento que es bastante notable es que la última vez que se intentó, y lo intentó también Patricia Bullrich, siendo Ministra de Seguridad de Macri en el 2019, presentó un proyecto que la bajaba a 15 años. Un añito. No, dos años de diferencia. Ahora la quiere bajar a 13. No, no, un año desde los 16. Ah, menos, bueno. Exacto. Y en 2017, el mismo gobierno de Mauricio Macri, pero con una iniciativa de Garabano, que era el Ministro de Justicia, a 14. Entonces vos decís... Es como que prueban a ver cuál pega. Exacto. O sea, hay algo igual con la... Que cada vez que sale este debate, hay una cuestión con la opinión pública. Es algo que se instala y que por ahí no está esta perspectiva, no aparece tanto. Esto que vos decís de borrar la adolescencia como momento clave en la vida de las personas. Digo, se piensa más en, en lo que hablaba Marta hoy en la editorial, la seguridad. Y yo te he escuchado decir que el delito, digamos, los delitos que cometen las personas jóvenes, no tiene tanta incidencia en el delito general que hoy tenemos como país, por ejemplo. Es absolutamente minoritario. En la provincia de Buenos Aires, en las investigaciones penales preparatorias, que son las causas que se abren en todo un año, el porcentaje que involucra adolescentes que hoy son punibles, o sea, los de 16 y 17, es un 2, menos de un 2.5% del total. En todo el país hay unos 2.000, 2.050 pibes y pibas, pero son mayoritariamente pibes, varones, 94%, absolutamente mayoritario, que están de alguna manera alcanzados por el sistema penal. Estamos dando 2.000, ponele 2.100, o sea, es un número absolutamente manejable. Yo me imagino así como un sueño, vos podés ponerle, no sé, 20 trabajadores sociales, docentes, abogados, para que siga al pibe caso por caso, a ver qué quiere hacer de su vida, si tiene un problema de salud mental, si tiene un problema de adicciones. Es decir, lo que pasa es que es evidente que a una parte de la sociedad le encanta pensar que sus problemas, que en algunos casos son reales. Yo quiero, digamos, no negamos que hay pibes que están en la esquina y que por ahí molestan a la señora que va a la mañana a laburar, o que le afanan el celular a tu hijo. Eso existe. El planteo que nosotros hacemos no es que no hay que hacer nada con esos pibes, sino que no lo tiene que hacer el sistema penal. Total, hay que intervenir de algo, acompañar a esas infancias. Y no es que lo decimos nosotros porque seamos zafaronistas o porque somos buenos o garantistas o pavadas por el estilo. De verdad que está dicho en muchos instrumentos internacionales, lo dice UNICEF, lo dice el Comité de Derechos del Niño. Todo el tiempo están diciendo, miren, lo dicen claramente en documentos que son muy accesibles. Yo trato de difundirlos y ando todo el tiempo jodiendo con eso porque son muy accesibles. Y está todo el tiempo diciendo, miren, cuanto más tarde llegue un adolescente y mejor que no llegue nunca al sistema judicial y sobre todo al sistema penal, mejor. Porque el sistema penal no es un sistema para educar, no es un sistema para reinsertar, es un sistema de castigo. En realidad cuanto más tarde llegue cualquiera. Exactamente, exacto. Además, por otro lado, no es cierto que las niñas no lleguen, o sea, no sean institucionalizados y por ahí algunos de los institutos donde caen niños de 14, de 13, ponele de 15 años, no tengan la lógica del sistema penal. Totalmente. ¿Por qué? Exactamente. Y eso es un, bueno, este proyecto tiene además un aspecto del que se habla muy poco y voy a tratar de ser muy clara en explicarlo, que es una especie de reposición del patronato. Nosotros, las personas que trabajamos esos temas, la idea del patronato, ¿qué es el patronato? Era una especie de institución penal social creada a principios del siglo XX, sobre todo para abordar a los pibes que, hijos de los anarquistas, los hijos de los inmigrantes que andaban en la calle, que se veían como abandonados o en riesgo, los canillitas, los lustro a botas. De hecho, son mencionados cuando se discute en el ámbito parlamentario esta ley, que se llama Ley Agote, el señor Agote, que es un médico, era un médico y diputado. Entonces se plantea que los niños, los menores, no sé si decían niños, que están en riesgo moral o material, o sea, en la calle, o que la mamá es puta, o que el papá es un lustro a botas, o un anarquista que no se ocupa de él, el juez penal puede disponer de esos menores, se los llamaba, hasta la mayoría de edad, o sea, hasta los 21 años. Yo recomiendo siempre que vean o lean las tumbas de Enrique Medina, o vean la película crónica de un niño solo, porque son autobiográficos esos relatos de Leonardo Fabio y de Enrique Medina, y que cuentan lo que significaba la vida en esos reformatorios, lo que eran los llamados reformatorios. Y eso es una administración de la pobreza, evidentemente, porque ahí no iban pibes de clase media, o pibes de clase media. Bueno, este proyecto de ley repone eso, para los no punibles, o sea, para los que les queda por debajo de los 13 años, y están involucrados sin límite hacia abajo, o sea, te lo juro, o sea, un niño de 8 años, sin límite hacia abajo, lo llaman los inimputables. Y, no sé, por ahí se están peleando en la calle dos pibitos de 8 años, o en la escuela uno le roba al otro, no sé, los útiles, lo que fuera. Y el juez entiende que son peligrosos o que están en peligro, ¿puede internarlos? Sí, sí, total, total. O si piensa que tiene una mala madre. Bueno, por eso. Por eso digo, ¿están en riesgo o están en peligro o son peligrosos? Estar en peligro es lo que antes se llamaba riesgo. Sí, se conforma también una idea del niño como peligroso. Yo el otro día tuve una charla con mi hijo sobre cine de terror, y decía, a mí lo que te da más miedo en el terror en general es lo más cercano. Me parece como que se infunde un terror en la sociedad a las niñas, pobres, por supuesto, ¿no? Porque tenés también a los chicos de clase alta que fueron disparando con rifles de aire comprimido y que nadie los ha metido en cana. Ni un segundo a personas en situación de calle. Digo, no es un destino en general para las clases altas. Es solamente un régimen para la pobreza. Y los que dan miedo son esos niñitos que están desarrapados. Exacto. Y los muchos episodios que hay, los que no nos enteramos en canres, por ejemplo, de robos o de destrozos, son muy habituales, y quedan y se resuelven al interior de esa especie de estado. Sin que intervenga el sistema penal ni mucho menos. Entonces, interviene un sistema de administración de justicia interno. Por ahí alguien se va de ahí o se muda de lugar o lo sacan al pibe o lo que fuera, pero eso habitualmente no nos enteramos. ¿Y qué pensás? O sea, creo que me vas a contestar. Por ahí es una pregunta retórica. Pero, digo, pensando en reponer que niñas y adolescentes son personas en formación. No es que no son personas, pero están en un proceso de formación, de aprendizaje, de esas equivocaciones, reaprendizajes. Y acá el tema es acto de adulto, pena de adulto, ¿no? Delito de adulto, pena de adulto. Claro, borrando todo matiz, toda historia propia, no sé. Es que justamente esa frase, esa especie de dogma que repite Milley o Patricia Bullrich, revela una profunda, primero una profunda brutalidad, pero además una profunda ignorancia. Porque, de verdad, todo el derecho vinculado a la infancia se la pasa diciendo lo contrario. Se la pasa diciendo que los niños son distintos a los adultos y que requieren un plus de... O sea, la frase sería, los niños tienen los mismos derechos que los adultos más un plus de derechos por su condición de niños. Y requieren un trato diferenciado a los adultos. Justamente, la Argentina, en el caso ese que mencionábamos al principio, de los chicos condenados a perpetua, cuando yo te llevé a la cárcel, todavía no había habido sentencia de la Corte Interamericana. Eso habrá sido 2002. Claro, es verdad. La sentencia vino en el 2013. Fíjate también los tiempos de las burocracias, de los derechos humanos y del sistema interamericano, ¿no? En 2013, la Argentina justamente fue condenada por imponer penas a esos pibes como si fueran adultos. Total. Por haberlos tratado como si fueran adultos. Entonces, la verdad que el discurso, esto que aparece, yo no lo había visto, lo vi ayer a Patricia Bullrich en Instagram diciendo, vos tenés 13 años, te aviso, si las haces, las vas a pagar. O sea, una bravuconada vergonzosa de una adulta a un niño de 13 años, o sea, como una bruja asustando a una cosa, pero además ilegal. O sea, quiero decir, está fuera de... Y yo quiero ser muy franca, es muy probable que puedan, o sea, vamos a dar todas las batallas que podamos dar y vamos a tratar de ampliar el arco opositor a esta propuesta. Pero la verdad que, habiendo visto cómo se comportó el Parlamento hasta ahora, con lo que le tocó decidir, bueno, es una situación difícil. No, y es una situación difícil también porque, digo, insisto, abrimos este programa cuando vos estabas pensando esa posibilidad de como limpiar la sociedad, como dejar afuera y que eso es algo, así como las ataques a las feministas o a las feministas vienen de ambos lados, la idea securitista de que se puede separar a cierta parte de la sociedad y dejar a la buena de un lado. Totalmente. Es como transversal y eso es muy desesperante. Y en esto que decía, yo te decía antes de este borramiento de la adolescencia, yo también pienso, lo estoy pensando, digo, bueno, ofrecerles a algunos adolescentes, por ejemplo, votar, ¿no? Y a otros, o sea, los adolescentes del bien serán los que voten, los ludópatas, porque también hay una construcción del adolescente que juega o que es un broker o que sueña con hacer dinero de esa manera. Y los otros irán presos o serán carne de adopciones o, ¿no? Digamos que serán sacados de sus familias. Por supuesto que hay situaciones en que no hay otra alternativa, pero digo, a mí me preocupa mucho una especie de administración de la niñez pobre como si estuviéramos en comienzos del siglo XX, ¿no? Con la dama de caridad recorriendo los orfanatos. Sí, también una vigilancia, también me preocupa la vigilancia sobre las madres, te digo. Por supuesto. Porque son, o sea, no en vano es el ataque a los feminismos, no me quiero poner reiterativa, pero... No, no, hoy hablábamos en alguna entrevista y alguien, la periodista me recordaba, yo no lo había notado, pero es así, cuando se hizo el ataque sobre las mujeres que llevan a sus hijos a las marchas, se estableció este protocolo. Y ahí también, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría cuestionar a un padre que lleva a su hijo a la cancha, cuando puede ser súper peligroso porque puede haber un quilombo, una avalancha o gases lacrimógenos o lo que fuera, pero sí a las familias que llevan a sus hijos a una movilización, porque no tienen con quién dejarlo o porque quieren llevarlo. Exactamente, porque entienden que es parte de su educación. Exactamente. Para mí es parte de la educación. Como hemos llevado toda la vida, sobre todo los sectores de clase media, el 24 de marzo es como un día que vos querés estar y después será el 3 de junio y después ha sido otra fecha, pero es una fecha que vos querés que tus hijos vengan con vos. Entonces, ahí también todo el tiempo hay esto, ¿no? Claramente esa división y eso está todo el tiempo construido por el discurso dominante y es muy doloroso porque yo creo que también tiene que ver con el dolor que eso lo plantean con niños, ¿no? O sea, que son totalmente vulnerables y que ellos mismos lo digan. Fíjate que en la presentación del proyecto que hicieron, la primera, no el envío ahora a la Cámara de Diputados, sino el primer comunicado que firmaron Bullrich y Julio Levarona, decían una parte, todos sabemos que los niños y niñas y adolescentes son utilizados por las bandas criminales para cometer delitos. Yo decía, pero si son utilizados, y vos estás diciendo que son utilizados, quiere decir que son víctimas, ¿no? Y entonces lo que vos, en lugar de cumplir tu rol, de impedir que una persona pequeña sea utilizada, lo que vas a hacer es agarrarlo y meterlo en cana. No, es... Ahora, ahí también hay otra categoría, digamos, que organiza mucho el punitivismo, que es la categoría de víctimas, ¿no? Y que siempre que hay una vuelta punitiva empieza como se revaloriza la voz de la víctima, ¿no? Sí. Que es como complejo también. Pero cierta víctima. Vos sabés que hay... Sí, por eso, digo, también de pronto hay unas... Estas víctimas no cuentan. Hay víctimas que no son escuchadas. Hoy también escuché, quiero reponer eso a Diana Márquez, que es de la Asociación Víctimas por la Paz, que es un colectivo de víctimas que fue impulsado en su momento por el juez Mario Juliano, que era un juez, digamos, penal muy progresista, que tenía una mirada bastante antipunitivista, aunque parezca raro porque era juez penal, y impulsó esta asociación. Hay, hay pocos, pero hay. Los hay, por supuesto. Y Diana, que es ella víctima, no es que ella preside una asociación de víctimas, ella es víctima de un hecho muy grave, y ella tiene una mirada totalmente contraria a la baja idea de punibilidad, se plantó en decir, nosotros no queremos saber nada con eso, no es esa la solución. Son víctimas poco escuchadas, pero existen también. Ay, bueno, Mariano se llamaba el chico. Raquel Huitis. Gracias. Qué bueno que siempre haya alguien que tenga memoria. No, porque yo también siempre la mencioné a Raquel y la quiero mucho. Sí. Exacto. Que fue asesinado, digamos, en una persecución con unos ladrones, ¿no? ¿Fue así? Sí, digo, Mariano fue asesinado por un policía mientras estaba tomado como rehén por Darío, por un chico, Darío Riquelme, que tenía 16 años. Mariano tenía 20, Darío 16. Y Raquel y Jorge, su marido, Raquel y Jorge Huitis, siempre pelearon por justicia para Mariano y por Darío. O sea, a mí también me estremece contar ese caso porque es de una humanidad increíble. Sí, para mí siempre fue una fuente. Tremendo. Y son dos personas entrañables. Porque hubo un juicio y condenaron al policía por el homicidio de Mariano y lo absolvieron, o sea, no lo condenaron por el de Darío. Claro. Y entonces Raquel y Jorge acompañaron a esa mamá, que era una señora muy humilde, a pelear porque haya, digamos, también una condena por el crimen de Darío. Es un ejemplo, digamos, de otra mirada totalmente distinta. Tengo algunas preguntas un poquito más incómodas. Por ejemplo, no, porque, digo, como abogada, digamos, o como mujer de leyes, podríamos decir, bueno, del mundo, de ese mundilio, vos te has manifestado muchas veces en contra de la prisión perpetua. Sí. ¿No? ¿Qué pasa con los genocidas? Esa es la pregunta. Y sí. Seguro que no te le hicieron nada. No, ¿qué pasa con los genocidas? Y también, o sea, las dos preguntas que para mí son incómodas, una más incómoda que la otra, o sea, la de los genocidas, me quedé así como, ¿no? Por eso te la despagó vos. Perfecto, no tengo ningún problema, le puedo responder. Y también con, no sé, caso de Lucía Pérez, ¿no? Sí. Donde se homologó justicia es perpetua. Sí, entre otros casos, ¿no? También el de Fernando Baez, ¿no? Digamos, esa idea de que solo hay justicia si es perpetua. Total. Primero, digamos, primero aclarar una cosa. En este momento, la prisión perpetua en la Argentina es una muerte en vida. Es decir, porque son 50 años, por lo menos. Yo, en mi posición, son 50 años, porque es el máximo de pena que hay en el Código Penal. Hay algunos compañeros que dicen... Y eso fue después de las reformas de Bloomberg. Después, a partir de Bloomberg, exacto. Hay otros colegas, compañeros que dicen, no, no, no son 50 años. Es la vida, o sea, sale muerto, sale con los pies para adelante, porque es perpetua, no la equiparás a la máxima. Entonces, ese tipo de prisión perpetua no le va a tocar a ningún genocida. Claro, obvio. Porque a ellos les toca la perpetua de cuando ellos cometieron sus acciones, que era, o sea, no se aplica retroactivamente una ley más dura, ¿no? Entonces, a ellos les toca cuando era, la perpetua significaba que a los 20 años podían tener la libertad condicional. Claro. Entonces, primero, salvo en algunos casos donde están, digamos, son condenados por robo de niños, como es un delito que continúa, entonces sí les puede tocar esta. Pero como son todas personas grandes, no la van a cumplir. No, claro. La van a terminar cumpliendo, y yo no estoy en contra tampoco de eso, porque entiendo que la presidencia domiciliaria en determinadas circunstancias, cuando la persona realmente, yo entiendo que la cárcel no se puede asimilar nunca a la tortura, para nadie. No. Ni siquiera para el autor de los crímenes más horrendos, porque no estamos de acuerdo con la tortura. Y hemos defendido un proceso de memoria y verdad y justicia que respeta los derechos de defensa. O sea, hemos pagado, es una cosa que por ahí mucha gente no sabe, vos, yo, vos, le estamos pagando a los abogados, muchos de nosotros, a los genocidas. Sí, claro. Porque tienen defensa pública. Y no tenemos ningún problema con eso. Nos parece que está bien, porque es el derecho a un, vamos al debido proceso y al derecho de defensa. Entonces, si no estamos de acuerdo con la tortura en ningún caso, yo creo que hay un momento en la vida, o sea, cuando mi vieja cumplió 92 años y si hubiera tenido que estar encerrada, qué sé yo, hubiera sido una tortura porque, bueno, te me das encima, porque no podés vivir encerrado a esa edad. Entonces, yo creo que en determinado momento corresponde que se vayan a su... Entonces, no van a cumplir nunca la prisión perpetua. Los que van a cumplir la prisión perpetua son los que tienen 20 y pico, la mamá de Lucio, el chiquito de la pampa y su compañera, los pibes del caso Báez Sosa. Y cito estos casos porque son casos que en distintos planos despertaron furia, odio, mucha gente diciendo está muy bien, que se pudran en la cárcel. Sí, es que se pudran en la cárcel eso. No solo que se pudran, fíjate en el caso que también... Que la separen a la... Exacto, a eso iba. Que no solo que pasen la vida presas, sino que no puedan disfrutar ni siquiera, si es el caso, yo no sé si es así, su vida de pareja, si ellas o de amigas o de gente que se quiere. Disfrutar una vida de pareja adentro, o sea... No, bueno, pero ese es el argumento. El argumento fue... La luna de miel. Fue tremendo, exacto, pero fue muy tremendo. Y yo te diría que el 95% de la gente que leyó esa noticia, le parecía perfecto que la separen. Sí, porque también hay una idea de la cárcel, digo, que es como esto. El sufrimiento. Si podés, claro, no, pero también si podés llegar a decir, ay, bueno, van a vivir una luna de miel en la cárcel. Es como realmente... Es una idiotez. Claro, por eso digo como... Está bien, pero en el imaginario es, cometieron un hecho tremendo y encima van a estar disfrutando de estar juntas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa si cada una... Y además hay una cosa, también una intervención de Patricia Bullrich, porque ese no era un delito federal. Perdóname, la intervención de Patricia Bullrich y la comunicación de que las iban a separar vino a los dos días del triple lesbicidio en Barraca. Bueno, además... Fue una respuesta del Ministerio de Seguridad al triple femicidio, después de que Adorni dijera que no iba a hablar de esta, de lesbiana, o no dijo la palabra lesbiana, porque se le cae la lengua, pero dijo, bueno, no vamos a poner esta violencia con respecto a otras, todas son violencia. Exacto, todas muertes igual de... O sea, que son respuestas muy organizadas. Bueno, pero vos fíjate, yo pensaba y trataba de reflexionar, ¿qué pasa si en el nuevo destino, donde las mandaron, una de ellas o ambas se enamoran de alguien? ¿De una compañera? ¿O de alguien de afuera? No, no, posta, o sea, ¿qué van a hacer? ¿La van a volver a...? O sea, la van a hacer circular. Si se enteran, sabés que los van a trasladar para torturar. Bueno, pero eso es muy tremendo, porque está habilitado, está habilitado la idea de que no solo es la privación de la libertad, o sea, el encierro, que no puedas estar en otro lado más que en cerra, sino que además tenés que sufrir más, un plus de sufrimiento, y eso es tortura, y eso tiene un consenso social que yo siempre trato de discutir, ¿no? En todos los casos, aún en los más, en los que me producen más rechazo, los más horrendos o los más desagradables, ¿no? Y eso te genera muchos ataques en las redes, donde no sé cómo haces para tuitear tanto, debo confesarlo. Yo entro a Twitter y, bueno, pongo una cosa. Yo trabajo mucho escribiendo, trabajo mucho en casa, escribo, entonces estoy, es como, ¿viste? Cuando estás en la oficina y pasa alguien y te comenta algo y te tomás un mate, entonces mis respiros por ahí son eso, ¿no? Conversar con, no tengo nadie con conversar, estoy sola trabajando, entonces converso o debato o tiro cosas para generar alguna discusión. ¿Encontraste un lenguaje para abrir esas discusiones en Twitter? Yo creo que sí, y me genera desde laburos, o sea, invitaciones por ahí a hacer talleres, a dar clases, recién justo termino de un taller con las chicas de Feminacia sobre estos temas. Gente también que, hay mucha gente que me dice cosas horrendas, horrendas, yo me río, ¿no? Andá a bañarte, porque tengo pelo blanco. Yo digo, pero tengo un olorcito a dab divino, además que es para nosotres y los hago enojar. Este, bueno, nada, o sea, trato de tomármelo. Sí, porque debés tener, o sea, no sé, por ejemplo, yo puse algo de que el lugar de los chicos era la plaza, la escuela, no sé qué, y la cantidad, o sea, de respuestas son muy impresionantes. Sí, hay algunas que no les doy bola directamente, y hay gente que además me sirve a mí para construir argumentos. No hay que elaborar alguna. Acá nos están preguntando, dice, si la perpetua no es una respuesta, ¿qué se propone? Es la pregunta permanente, digamos, o cuando se habla de abolicionismo de la cárcel. Sí. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pero lo que pasa es que entre perpetua y abolicionismo hay una distancia tremenda. Yo no estoy diciendo, no, yo creo, si vos me decís un futuro, ¿viste cuando dices ese chiste de los Simpsons, una utopía, un mundo sin abogados? Bueno. Esa es la utopía del abolicionismo, para que no haya violado la tristeza. Lo veo muy difícil, sinceramente lo veo muy difícil. Pero sí creo en una disminución, ¿no? Una expansión cada vez mayor del sistema penal. Entonces, yo no digo que hoy sucedió un hecho tremendo, tremendo, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? No sé si lo vieron, una chica de 21 años, que es un compañero, la mató. Bueno, yo no voy a ir a decirle a esa familia, no, mirá, yo creo que este muchacho hay que, no. Ahora. Por eso te digo lo de la centralidad de la víctima, que es la que como que le parece que la víctima va a ser reparada según el tamaño del castigo. Es que eso es mentira. Claro. Porque yo pensaba, por ejemplo, vos pensás, el papá y la mamá de Báez Sosa, se van a morir antes de que los chicos cumplan 50, pero por ley de la vida, porque son gente que ya tiene 60 años, o sea, los pibes van a estar 50 años presos. Es demencial eso. Y eso no repara, porque aunque hubiera pena de muerte, no repararía el dolor de que... No, digamos, aunque... Claro, porque también el pensamiento sobre la reparación es escuadido. No hay equivalencia. Bueno, pero tampoco se piensa, cuando decías, me sirve para elaborar argumentos. Que no repara el agresor, no repara el sufrimiento del agresor, no es lo que repara. No, totalmente, por eso digo, pero ¿cuáles serían las reparaciones? Esa es una pregunta. Bueno, por eso, pero digo, quiero dejar claro, que no es que estoy diciendo que no deba haber ninguna pena de cárcel. Lo que digo es que una pena de 50 años es una pena de muerte en vida. Y que, bueno, yo te digo, a esta altura de la vida estaría contenta con que volvamos al código penal de pre-Bloomber. Y sí, obvio, porque hay una progresión de la pena. Y una expectativa. Y una esperanza. La gente... Bueno, Claudia Sobrero salió. Bueno, pero Lucas, Claudio, o sea, pibes que hicieron algo horrible, porque ellos mataron gente, nadie lo discute. Cuando tenían 16, 17 años, no pueden tener, o 18, aunque tuvieran, fueran mayores. Entonces, hay que decir, esta gente ya está, digamos, está imposibilitada de ser otra persona dentro de 10, 15, 20 años. O sea, no pueden tener la perspectiva de que en algún momento van a salir. Eso es lo que yo planteo. No es que planteó cero cárcel. Idealmente sería bárbaro, pero no planteo eso. Lo que digo es que, y además, nosotros teníamos, no es un invento mío, nosotros teníamos un régimen de ejecución de la pena, que así se llama lo que se hace con las personas condenadas, que incluía eso. Que tenía una cosa que se llama régimen de la progresividad, derecho a la reinserción. O sea, había un sistema con dificultades, con críticas, que si la persona presa hacía determinadas cosas, hacía determinadas cosas, podía aspirar a tener salidas transitorias en determinado momento de la condena, pero no enseguida. Tenía que cumplir, por ejemplo, la mitad de la condena para tener salidas transitorias. Entonces, si vos tenés una condena a 20 años, tenés que esperar 10. No es poco, no es que te lo regalan. Y podías tener libertad condicional. Y todo eso se modificó en nombre de la seguridad. Y no sirve, porque nunca les alcanza. ¿Sabiste cuando es, te doy un poco más, te doy un poco más, y no te alcanza, y no te alcanza, y me vas a pedir más? Bueno, es eso. La demanda es securitaria. No tiene límites. Total. Porque es imposible de complazar. Y es imposible. Exactamente. Porque la vida es riesgo. Exacto. Y no es posible pensar en una sociedad en la que no haya delitos, en la que no haya violencia. Entonces, a mí me gusta mucho un autor noruego que se llamaba Nils Christy, que ya falleció, un criminólogo. Y él le dice una cosa muy sencilla, le decía, el sistema penal es un reparto de dolor. Sí. Es eso, el sistema penal reparte dolor. Y yo soy un imperialista moral, yo quiero menos dolor. En esto yo me impongo a hacer todo lo necesario para que disminuya el dolor. Bueno, es un poco eso, ¿no? Claudia, te agradezco un montón este rato. Siempre es un placer y muy didáctico. Bueno, muchísimas gracias. Eso me parece central. Gracias. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos entonces con un aplauso a nuestra amiga Claudia César.